No existe un momento del día que pueda apartarte de mí Ya todo parece distinto cuando no estás junto a mí No hay bella melodía en que nos surcas tú Ni yo quiero escucharla si no estás junto a mí Es que te has convertido en parte de mi alma Ya nada me consuela si no estás tú también Más allá de tus labios el sol y las estrellas Contigo a la distancia amada mía estaré Es que te has convertido en parte de mi alma Ya nada me consuela si no estás tú también Más allá de tus labios el sol y las estrellas Contigo a la distancia amada mía estaré Más allá de tus labios el sol